Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Entonces, ¿qué va a pasar con el Tren Maya? La construcción del tramo 5 sigue en veremos. Esto es Primera Plana del Heraldo de México. El Tren Maya sigue sumando capítulos a su dramática historia. Por si no lo recuerdas, la semana pasada AMLO lo declaró obra de seguridad nacional para volarse los amparos que había en contra de su construcción. Pero este lunes le dieron un revés. Sí, un juez de Yucatán decidió mantener la suspensión definitiva de las obras del tramo 5 que va de Playa del Carmen a Tulum, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal por reactivarla. Y es que desde mayo pasado, la obra se frenó por completo luego de que se presentara un par de amparos por parte de un grupo de activistas que argumentaron que no había estudios sobre el impacto ambiental en la zona. Y como no podía ser de otra forma, López Obrador reaccionó a la noticia y en la mañanera de este lunes dijo que los grupos de pseudoambientalistas que se oponen al Tren Maya están financiados por el gobierno de Estados Unidos, quienes se sienten dueños de México y buscan frenar la transformación del país. El presidente aseguró que esto solo está haciendo que la obra salga más cara para las arcas del gobierno mexicano, por lo que espera que se eche a andar otra vez lo antes posible, pues aseguró que han hecho todos los procedimientos al pie de la letra para que el proyecto siga adelante. Esta historia continuará. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Como te lo contábamos desde hace unas semanas, Morena quiere ganar a toda costa las elecciones en Coahuila y el Estado de México en 2023. Y para ello, el presidente nacional del partido, Mario Delgado, reveló a sus posibles candidatos para la lucha en territorio mexiquense. El gran elegido saldrá de entre la secretaria de Educación, Delfina Gómez, el senador Eugenio Martínez, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Horacio Duarte y el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis. La lista final se redujo a estas cuatro corcholatas después de un proceso donde participaron 68 morenistas en total y participarán en la encuesta interna de Morena para definir al abanderado y darlo a conocer a más tardar el próximo 10 de agosto. ¿Quién será el caballo ganador? Mientras tanto, la oposición parece no ponerse de acuerdo para hacerle frente a Morena, pues el PAN podría ir solo, sin coaliciones por esta elección, aunque en el PRI siguen considerando hacerlo juntos. Ya háblense, ¿no? En otras noticias, este lunes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que detuvieron al exfiscal general de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz. Después de más de dos años como prófugo de la justicia, el exfuncionario es acusado de los delitos de tortura, desaparición forzada y secuestro entre 2016 y 2018. En noticias internacionales, la farmacéutica Bavarian Nordic, creadora de la única vacuna aprobada contra la viruela del mono, dio a conocer que ya trabajan en un plan para producir más dosis del biológico para intentar frenar el brote del virus a nivel mundial. Y en los deportes, la Federación Mexicana de Fútbol anunció la destitución de Maribel Domínguez como entrenadora de la selección femenil Sub-20 por conductas inapropiadas contra algunas jugadoras y no obtener buenos resultados. El dato que cambiará tu día Típico. Estás en una reunión y de repente tu estómago empieza a protestar la falta de comida, haciendo ruidos extraños que te ponen en una situación vergonzosa. Pero, ¿sabes por qué pasa esto? De acuerdo con un estudio de la revista Scientific American, el estómago e intestinos se mueven constantemente para mezclar y llevar la comida a través de todo el sistema digestivo, pero cuando están vacíos, solo empujan aire. Cuando esto pasa, las paredes de nuestros órganos básicamente se convierten en una sala de conciertos, que entre más vacía está, más fuerte suena, como un gran eco. Según los expertos, si no puedes comer nada para evitar estos sonidos, tomar un vaso de agua amortigua el ruido para que no pases momentos vergonzosos. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!